hola que tal como están todos bienvenidos a mi canal una vez más y pues bien en esta ocasión les traigo un video haul del dollar tree me fui a buscar varias cositas que necesitaba para organizar y pues necesitaba todas estas cositas también algunas cositas de limpieza pero más que nada había bastantes cositas como de primavera y por eso quería compartirles lo que encontré en el dollar tree y la razón que tengo todo esto encaja es porque como pueden ver son varias cositas y algunas son bastante pesadas y se me empezaron a romper las bolsas así que me dieron esta cajita que se me hizo perfecto para acarrear todo esto ok y voy a empezar con estos manteles para la mesa que son tres que me gustaron mucho me hubiera encantado que hubieran sido en este color menta pero igual estos también me sirven bastante porque ya les había mencionado con lo de esta casa que apenas entramos aquí a vivir en esta casa estamos pintando los colores en gris y blanco entonces pues si yo creo que si van a quedar perfectos aunque como les digo quisiera agregar un poquito un pop de color como le llaman este un poquito de color y me gustaría que fuera el color menta pero pues los mantelitos no había de ese color así que elegí estos que son blanco y gris y los quiero para esta mesita aquí que tengo aquí es una mesita redonda y tiene tres sillas por eso nada más traje tres pero como pueden ver aquí ya se me está maltratando porque ya hace tiempo que le había dejado de poner tapetitos y ya está bastante maltratada así que por eso traje estos para ponerle en el lugar donde están las sillas y bien ya los puse en su lugar son bastantes cositas así que voy a sacar todo y voy a poner todo aquí en la mesa para irles comentando de algunas cositas de lo que yo creo que les puede interesar porque hay muchas cositas de limpieza que yo sé que a ustedes no les interesa ver pero así que por eso voy a poner todo en la mesa así que permítanme un segundito la razón principal de ir al dólar tri era porque como les mencionaba necesito organizar todo lo que es mi alacena cositas del mandado todo ese tipo de cositas que van en los cajones para que no esté todo revuelto pues necesitaba varias de estas canastitas que como ustedes saben ahí en el dólar tri estas son así así nada más de una sola porque traen aquí el silicón adentro para que no se resbalen estas si cuestan un dólar así sola esta me hace muy chiquita pero por ejemplo estas que son más sencillas casi siempre vienen a 100 paquetitos de tres por ejemplo estas son tres esta también trae tres y estas son más chiquitas es como esta de silicón pero esta si trae dos porque es pequeñita pero pero me gusta porque no se resbalan las cosas ahí también este es un paquetito de tres estas contenedores son un poquito más altos igual pequeñitos pero necesito muchos así pequeñitos esta la necesito para aquí dice que es como para los estropajos estos de plástico es lo que trae ahí aunque yo los quiero para esta canastita de metal la quiero para organizar mis servilletas en el área de café en mi station coffee como le llaman así caben perfectamente las servilletitas para eso la quiero ya para ponerlas así adentro del cajón y estos me los traje estos son los únicos que no son del dólar tri estos son de walmart y como pueden ver estos son un poquito más resistentes que lo que viene siendo estos por eso es que en dólar tri son de tres por un dólar y acá como son un poquito más resistentes me costaron igual un dólar pero cada uno también ahí en el dólar tri me traje este tapetito que es para el zinc para poner a escurrir los trastes cuando el zinc tiene doble zinc utilizas uno para lavar y el otro para escurrir y me gustó la idea para no tener un escurridor afuera del zinc se me hizo perfecto ese también necesitaba un nuevo organizador de las cucharas ya que el que tengo pues ya está bastante viejo y era necesario ya cambiarlo y pues como les digo algunas cositas de limpieza todo esto pues no se los voy a mostrar porque pues yo sé que a ustedes no les interesa lo único que quiero mostrarles de aquí es este jaboncito en el envase de búho que me encantó y este lo quiero para el baño de mis niños es este aquí dice jabón para las manos un dólar estos cepillitos pues es para poner en cada uno de los baños y quería traer los dos en este color porque como les digo quiero pues que cualquier cosita cualquier detallito tenga ese color pero no había así que me traje otro en azul esta canastita la quiero para poner así como se ve aquí los líquidos debajo del zinc del baño y pues jabones champú para mi niña, aromatizante, estropajos, unos guantes y esta libretita que se me hizo muy bonita no la quiero para anotaciones está súper súper delgadita como pueden ver la quiero porque me gustó para ponerla en un cuadrito me interesa simplemente recortarla para ponerla en un cuadrito que tengo un cuadrito un portarretrato de blanco de 5x7 y se me hizo muy bonita o no sé si al final si la usé para escribir, hacer anotaciones tal vez no sé aún no tengo decidido este cuadrito también me gustó pues obviamente porque es color menta y lo quiero para ahora que voy a acomodar lo que es mi área de maquillaje donde voy a poner mis cositas de maquillaje todo creo que va a ser blanco así que darle como les digo ese poquito de color en color menta y bien continuando rapidito porque no quiero que se haga tan largo este video vamos a abrir la primer bolsita y aquí la gran mayoría son velas que la verdad que estas están saliendo muy buenas estas del Dollar Tree y últimamente estoy pensando creo que voy a comprar ya más bien velas chiquitas ya que siempre compro velas grandes como las de Batten Body Works de ese mismo tamaño también he comprado en Ross y en TJ Maxx pero la verdad es que duran bastante y a veces ya me enfada el aroma y no las termino y yo creo que ya voy a empezar a comprar de estas chiquitas que salieron muy muy buenas de muy buena calidad huelen bastante rico de ahí me traje son tres velitas que me traje esta se me hizo súper bonita miren nada más tiene forma de un helado y este no sé si dejarla nada más para decoración o tal vez si la queme y ya después la relleno de dulcecitos de color rosa para que se vea así como está ahorita se me hizo muy muy bonita un dólar también me traje esta otra esta es la última velita que se me hizo tan bonito el envase pero lo que más me gustó es el aroma huele riquísimo había una en color rosita igual que esta pero el aroma no era igual así que me traje la verde porque huele más rico y ya por último hay muchísimas cosas para el día de easter el día de pascua el día de la coneja como muchos le decimos y no quise traer ahorita porque todavía no tengo nada organizado aquí en esta casa lo único que me gustó bastante fueron estos aleritos en forma de conejitos se me hicieron tan tan bonitos y pues como ya saben ahí un dólar también ay casi se me olvidaba también esto es la única cosita parte de los aleritos que también compré con el tema de easter de la pascua y este es para la puerta pero este lo compré ya la semana pasada fue lo único que compré así de decoración la semana pasada y no casi se me olvidaba mostrárselos me gustó bastante lo quiero para la puerta de entrada ok continuamos rapidísimo con la siguiente bolsita chicas mil disculpas por mis manos tan mal pintadas estaba empezando a pintármelas ahorita y con las prisas de acomodar todo esto para hacer el videojuego no supe donde dejé el esmalte y era el único que tenía la mano ese rojo porque aún no puedo sacar todo aún no sé dónde tengo todas mis cosas con esto de la mudanza no supe dónde dejé todo así que era el único que tenía la mano y ahorita lo perdí mil disculpas ignoran mis uñas y mis manos tan maltratadas ok pues continuamos como les decía quiero agregar un poquito de color menta y me encantaron este set para la cocina que es la toallita y el guante se me hicieron súper súper bonitos y pues perfecto en el color que a mí me gusta también me traje este vasito que lo quiero más que nada para mi área de maquillaje no sé si para poner algunas brochitas o algunos lápices ahorita que todo el tema de los emojis a toda la gente le encanta se me hizo muy bonito no sé también me traje este para masajes que la verdad es que ahorita con esto de la mudanza acabo bien 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 cansada y lo que más me encantó que pues obviamente era en color menta ya cuando estaba ahí para pagar vi estas bolsitas monederitos y pues obviamente el color fue el que me llamó la atención y como tengo una bolsa exactamente de este color y es este del mismo material se me hizo perfecto para colgárselo no lo quiero para usar como monederito sino para colgarlo como llaverito en mi bolsa como les digo la acabo de comprar y es del mismo color y del mismo material y yo la compré en Walmart así que el llaverito se me hizo perfecto también ahí en la caja donde uno está pagando tienen estas plumas que se me hizo hermoso como se ve obviamente esto es plástico pero es como supuestamente una imitación de diamante me gustó bastante se me hizo muy muy bonita y bien pues esto sería todo por el video de hoy ya después les mostraré en otro video o en un mini blog como se ven todos estos organizadores por ejemplo estos los quiero para poner los popotes pero ya sueltos así sin sus bolsitas quiero poner varios de estos así con popotes porque tengo popotes de diferentes colores y diseños y así varias varias cositas como les digo que quiero organizar todos los cajones de la cocina que lleven estos canastitos para que se vea todo un poquito más organizado ok pues esto sería todo por el video de hoy muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!